Hace unos días, un globo aerostático artesanal lanzado en la noche limeña, disque para celebrar el cumpleaños de un alcalde distrital, dejó en penumbras a más de 100.000 personas en la ciudad. El accidente de inmediato remitió a nuestra memoria aquellos días de apagones, atentados y hechos violentos casi cotidianos a lo largo de los años 80s y 90s. Pero se nubla nuestra memoria si buscamos los lugares donde ocurrieron muchos de esos hechos que marcaron nuestra historia. Alfredo Márquez, artista plástico. Es muy probable que tú converses con cualquier poblador de Lima sobre algún acontecimiento que la memoria puede registrar, pero es muy poco probable que alguien recuerde exactamente dónde sucedió. A nosotros no saber dónde pasan las cosas, estamos perdiendo buena parte de la memoria y estamos perdiendo la noción de cómo es que en realidad sucedieron, porque las cosas suceden no solamente en un tiempo, sino en un espacio. Y eso es muy importante, identificar estos lugares y tener una visión mucho más próxima de lo que pasó, y no sencillamente un cuento contado por otros. Algunos sitios han sido marcados con algún hito para que nadie olvide lo que ocurrió allí, como en el caso de la calle Tarata. Liliana Regalado, historiadora. Los llamados lugares de la memoria son no solamente referentes o detonantes, llamémoslo así, para activar el recuerdo, los recuerdos acerca del pasado, entre los individuos que lo vivieron, es decir, sus recuerdos y experiencias personales, como en las siguientes generaciones, que reciben ese recuerdo a través de distintos referentes dentro de los que se incluyen los lugares, y los lugares son muchos. El tema es que sí tendríamos que ver la forma de que se recuerde, pero quizás a futuro, aunque a mí siempre me disgusta mucho que determinados lugares de la memoria se constituyan, sobre todo cuando tienen que ver con violencia, cuando tienen que ver con haber afectado tan directamente la vida de distintas personas, no solamente los desaparecidos y fallecidos, sino la vida de todo un pueblo, de toda una sociedad que se ve afectada por eso. Y yo no sé, no me inclino mucho a que a la postre se convierta en lugares turísticos, porque el turismo es otra cosa. Puede, no digo que siempre suceda, pero puede llegar a banalizar la memoria. Otros lugares pasan inadvertidos al recuerdo, como el atentado en la avenida central entre el edificio de Petro Perú y el local del Banco de Crédito, que dejó un gran forado. El proyecto Liming Memoriam, algo así como en recuerdo de Lima, es un proyecto que se hace por un grupo de artistas, y es interesante como un evento como la Bienal de Lima, que era un evento de arte, permitió hacer una propuesta que siendo artística también es política, y siendo artística y política también no apunta a una posición política, sino a una visión crítica sobre la vida. Cuando este proyecto fue producido, nos dimos con la sorpresa que en las fichas que tienen las organizaciones de derechos humanos e inclusive la defensoría, no en todos los casos se consignaba el lugar exacto donde habían ocurrido los acontecimientos. Es como si el lugar fuera una atmósfera inasible. Era un proyecto de memoria de las fricciones, sean políticas, sociales, culturales, económicas, que sean en Lima. Y como esas fricciones provocan un modo de organizarse en Lima, y como algunos espacios donde haya acontecimientos vinculados a fechas específicas, te crean una noción de mapa. Preguntamos a algunos transeúntes la razón del parque construido frente al Jurado Nacional de Elecciones. No, 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 no sé, no, no tengo idea. Bueno, no lo sé, ¿eh? No. Gracias. Yo creo que el Banco de la Nación, con toda su estructura dañada, se podía hacer un proyecto realmente interesante de controlar la falla estructural y ser un espacio de memoria del proceso de violencia política del año 80 al 2000. Así como estos lugares, son otros tantos como el de ejecución extrajudicial de profesores y alumnos de la Universidad Nacional Enrique Guzmán Iballe, en el kilómetro 1 y medio de la autopista Ramiro Priallé. Raquel Reynoso, Semán. Y creo que la ciudad de Lima en general ha sido muy indiferente frente al tema de violencia que sufrió duramente las zonas rurales, las zonas nativas, ¿no es cierto? Hasta que no sucedió algo aquí, el problema no existía para Lima. Y creo que es una tarea muy fuerte que hay que emprender aquí respecto a los lugares de memoria, ¿no es cierto? De todas estas zonas que han sido afectadas también aquí en Lima. Como existen otros países, ¿no es cierto? Que no puede ir y puede seguir el proceso de la historia vivida en esas ciudades. Seguimos como en años anteriores que municipalidades, igual de Miraflores, de San Isidro, de Surco, no tienen pensado en absoluto este tema, ¿no? O municipalidades como, por ejemplo, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, que han sido receptoras de población desplazada, por ejemplo, que ha sido afectada por el conflicto armado interno, ni siquiera tienen en sus planes concertados de desarrollo algún punto sobre este tema de reparaciones, ¿no? Esperemos que en la decisión de las próximas reparaciones a las personas afectadas por acciones violentas, se enfatice la reparación simbólica en el recuerdo de los espacios.